¡Hola amigos y amigas! ¡Chao! ¡Soy Rini Pop! ¡Bienvenidos a un buen regreso en mi canal! Y bueno, en este vídeo voy a ver el tema de lo que Nati Natasha y Rafipina compartieron un momento muy lindo de que Nati Natasha da de comer el biberón a su hija Vida Isabel. Y es una de las primeras veces que ahora que tiene un mes le da el biberón y compartieron este lindo momento donde se ve que le da de comer el biberón a su hija Vida Isabel. Y la emoción es muy fuerte que mostraron este lindo momento de que le dan a comer con el biberón porque están festejando el primer mes de vida de Vida Isabel. Y aquí es donde se ve que Nati Natasha le da de comer a su hija Vida Isabel y es un momento muy lindo, emocionante. Y todos cantaron y festejaron este lindo primer mes de vida y aquí es donde le da de comer y también en el barco en un mar obviamente festejando y es el primer día del mar de su hija Vida Isabel. Y aquí es donde se ve que le da de comer y Rafipina compartió este lindo momento de madre y hija entre Nati y Vida. Todos los fans, tíos y tías de ellos seguramente se emocionan a ver esta nueva escena de familia. Y así le dio de comer por primera vez el biberón a su hija Vida Isabel y es muy maravilloso. Y bueno, si llegaste hasta aquí con este vídeo dale like o comenta si te gustó, suscríbete a mi canal Irini Pop y activa la campanita para ver cuando llega un nuevo vídeo. Gracias por ver todo este vídeo y ahora nos vemos a una próxima vez con otro nuevo vídeo. Muchos besos a todos y todas. A la próxima. Chao. Bairi de Pop. A la próxima.